Hermanos, ahora entonemos el himno número 2, Oh Padre Eterno Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19. Hermanos, ahora entonemos el himno número 2, Oh Padre Eterno Dios, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19. Hermanos, ahora entonemos el himno número 2, Oh Padre Eterno Dios, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.